Listo, listos amigos Han brotado otra vez los ales Junto al muro del viejo jardín Donde a tu alma hay un juramento Amor de un momento que hoy lloras sin fin Donde a tu alma hay un juramento Amor de un momento que hoy lloras sin fin Tierno llanto de amor era el tuyo En tus ojos divinos yo vi Ojos falsos que a mi me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Ojos falsos que a mi me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Malos Años que al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo haré ilusión Los que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con tus marigales Tornan como entonces en mi corazón Yo no siento reproche a tu olvido Consuelo te vengo a pedir Solo al ver el rosal florecido Sueño perdido no vuelvo a vivir Solo al ver el rosal florecido Sueño perdido no vuelvo a vivir Malos Años que al pasar me hicieron Comprender la triste realidad Que tan solo haré ilusión Los que amamos de verdad Sin embargo cuando los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus marigales Tornan como entonces en mi corazón Ok amigos oyentes ya estamos entonces Nuevamente con la música que nos llega el alma Corazón Rolando y sus canciones Ven.. Salguen